Buenas tardes a todos los presentes y a los que nos están escuchando. Que seguro que hay un montón de gente. Lo ves como no puede ser y has metido el patinazo. Hay que ser simpático, amable, gracioso, amigable, dicharachero, pero sin ser un pelote. Por patinazo lo has metido tú, colega, que te crees que estás presentando la otra. Estoy harto de echaros del agua, porque aquí no se puede surfear. No haces más el longuito o me voy a ir a cachetar. No nos corte más el punto, dos ríos, que tú da menos cachetar, que erizo dan el narizazo. ¿Pero por qué se fían nosotros nomás con la gente que hay en la playa? Porque soy dos más pesados que los que piden el falla. Dejarse de pelea y tontería y vamos a decirle a la gente lo que hacemos aquí todos los días. Yo cojo mi tabla todas las mañanas y me vengo a coger olitos para pegarme el vacileo con todas las pibitas. Yo hago lo mismo, pero más finamente y me pego el vacileo con toda la gente. Yo me doy mi paseo por la playa y la gente me mira porque me parezco a Lorenzo Lama. Y siempre llego más tarde porque soy el rey de las cámaras. O aquí el socorrista Gonzalo, que todos los días con mi gorra, mi huartitarque y mi sodia, soy el que más vacilan los corrales. Niñato, déjate de vacileo. ¿Por qué? Porque tú eres el más fero. Y ya termina la presentación y ya nos vamos por un bombón. Y así es la nueva presentación y ya nos vamos por un bombón. Bueno, y a todo esto, ¿tú desde cuándo eres el surfero, Gustavito? Desde que eras chiquitito. ¿Y tú, Maximiliano? Yo empecé desde que el día que le robé la tabla a mi hermano. ¿Y tú? ¿Cómo te metiste en esto, Vicente? Por mi fácil, mirando a la gente. Eso no tiene mento. Porque yo soy socorrista de vocación. Y siempre era el primero en la natación. Déjate de pegote, González. Que tú eres más lento que el autobús de Puntal. Si yo me saqué el título en la Curroa. Con el monitor Pepe Góngora. Ahí tienes razón. Te lo sacaste en la Curroa, pero en la tómbola. Cuando quiera, te lo demuestro. Y me voy nadando hasta Ártama. Déjate. Déjate de demostrar. Que la última vez, te tuvimos que ir a buscar. Ahí, tuve un fallo. Porque saltó el levante. Todo lo que tú quieras, pero tuvimos que ir a salvarte. Cuando me pongo a surfear, me subo en la tabla a la primera. ¿No te vas a subir, compadre? Si surfeas lo alto de un monturrio de arena. Igualito que yo. Que de no caerme de la tabla, tengo la espalda morena. Así la tiene. Que tiene una parte blanca y la otra oscura. Y por mi madre, eres un calabero de crema. Como hoy no hay hola y no hay nadie en la playa, charlaremos un poquito de lo que pasa con el fallo. Ese es un tema delicado. Porque todo el mundo está interesado. Hay muchas opiniones. Hay gente que los quieren por la buena. y otros la quieren por sus razones. La cosa está muy clara. La gente quiere falla. Por la cosa está joía. Porque Josefina quiere la Andalucía. Pues a mí me da igual donde se haga. Porque van a costar igual a entrada. Si no se hace en el falla, yo creo que la culpa la tienen los porteros. Porque eso es un colaero. Pues tú acabas de decir una tontería. Porque también es un colaero en la Andalucía. Pasemos del falla. porque sería el cuento de nunca acabar. Y es que el año que viene también dará que hablar. La parodia terminó el jurado puntuó Seguro hecho y muy seguro nos come contenta. No tira tomate, por favor, si birinbiri, poronponpon, no tira tomate, por favor. ¡Ya podemos! Ya podemos imaginar, no por qué al trofeo va tanta gente, sobre todo en la tarde donde observamos un pedazo de ambiente. No importa el calor que haga, ni el precio de las entradas, aunque hueque el Cádiz, el Peñarol o el Vasco de Gama. Aunque salga el Magoelma, donito Sarga Francisco, la gente viene, va a ver Rafael Herbico. Para la Navidad de turrón de chocolate, y para el carnaval, ni falla ni nada. Dos amigos que se encuentran que por lo visto eran rocieros, yo los estaba escuchando y te lo juro que no exagero. Uno le decía al otro que, que año hacemos el camino, el otro miraba con una cara de desatino. Tu etapa, maratuna, comido y todavía, eso me lo haga, la Junta de Andalucía. Para la Navidad de turrón de chocolate, y para el carnaval, ni falla ni nada. Y después de la introducción, vamos a cantar Lerpo Puré. Nos comimos el coco para sacar, una forma nueva de comenzar. Y como vimos que no salía nada, con el pico tuvimos que empezar. Qué difícil es hacer el principio del Popuri, del Popuri. Qué difícil es hacer el principio del Popuri, del Popuri. Fuimos a comprar, la ropa para artifrar, y el tío por la cara, Coma no quiso dar. Nos sacó camisa de Kashimi, y al final costaron Kashidomi. Después con el bañador, tuvimos otro mogollón, porque nos quiso dar, la tela que le sobró. Y uno de nosotros le dio basta, guárdate la tela junto a tus cartas. Con la tabla paso igual, ahora se lo voy a contar, espérese un poquito que vamos a respirar. No encontraba nada, que tío Maguasa, y la de Pancharro ve de mi casa. Los zapatos no pueden ver, que son pa' poder correr. O si te puede cantar, alguien nos quiere pegar. Son bastante chulos y muy bonitos, me los recomendaron en el Piorito. Guachubidubidu Guachubidubidu guacuacuacua Qué cara, qué cara, tiene curado, qué cara, qué cara. Ahí está sentado, se pega toda la función Pegándole al porrón, y después para picar Pidenango Panamá Montaditos, que no son de viento Que son de jamón, y carne de cerdo Montado de caí, que como si hay Si no, no me viendo Me voy a comprar un montadito na más Me voy a comprar y a ti no te voy a dar ¡Ralda, tabla!